En primer lugar, cuando se crea la red de agua, se hace un cálculo para determinada cantidad de litros habitantes por día, de los cuales Belville es una de las ciudades de toda la zona donde más agua gasta por habitante, por día. Eso también se puede atribuir a los hábitos, a que siempre tuvimos desde hace mucho tiempo un gran porcentaje de cloacas, que en los pueblos o en las ciudades vecinas no, y eso limita un poco también el uso del agua, y a la micromedición que no está completa y en otras localidades sí. Nosotros tenemos a través de ARCEP un programa de colocación de medidores que se va colocando palatinamente, porque es una inversión muy grande, y se está dando prioridad a los grandes consumidores. Por lo tanto, aquel que está con intervención o que está terminando su pileta debería comunicar e informar a la cooperativa y nosotros colocamos el medidor. De todos modos, si detectamos a través de Google Map o a través de lo que fuera, o porque se vio que se instaló una pileta, nosotros vamos automáticamente y colocamos medidor. Porque ese vecino tiene que tener en cuenta que el agua que él consume, el agua es para bebida y higiene, la estamos usando para niveles recreativos. La red, en invierno no hay problema, en verano no alcanza. Si bien la producción de la planta, tanto la planta Belville como la planta San Marco, alcanza y sobra, lo que no alcanza es el diámetro de la red, porque la red está diseñada para una determinada cantidad de litros que la Organización Mundial de la Salud prevé que es 180 litros habitantes por día, porque es para uso de bebida y higiene. 180 litros habitantes por día para Belville. En este momento estamos arriba de 400 litros habitantes por día. Una locura. Y esto, por supuesto, se va a incrementar en el verano. Nosotros estamos... Con el tema de la pandemia estamos complicados, porque si no tenemos un equipo donde instalamos medidor y se van instalando varios por día. En este momento, bueno, estamos trabajando por turnos. Tenemos que tener en cuenta que esto no es una empresa común, que es un servicio vital, tanto el agua como la cloaca. Por lo tanto, cuidamos estrictamente las normas, los protocolos, para evitar un ingreso del virus hacia el personal de la cooperativa. Y bueno, así que estamos, por supuesto, trabajando a un 50-60%, ¿no?